Algunos clubes tienen que recurrir a todo tipo de malabares para que las cuentas cierren, generan recursos inéditos, piensan en alternativas que antes nadie imaginaba para que justamente a la tesorería ingresen, en este caso, dólares. Estamos hablando de Banfield, estamos hablando de un convenio muy particular que tiene, un convenio que le da la posibilidad a varios adolescentes chinos a practicar en sus instalaciones, a dormir en sus instalaciones, a soñar, quien dice, con un futuro ligado al fútbol, pero por lo pronto ser parte del club sin tener la camiseta de Banfield, es decir, sin jugar para Banfield. Atentos con este informe, lo va a contar muy bien Mariano Luis Larra, que se metió en la intimidad, que habló con ellos, que entendió qué es lo que se busca, que fue a la raíz de este convenio, que tiene la novedad de tantos chicos con las raíces, con la familia lejos, pero bien codijados por Banfield. Vino una comitiva del Ministerio de Deportes de China, a la que le habían encomendado llevar adelante el programa, en donde visitaron a 11 clubes aquí en nuestro país, de todo calibre, de los más grandes, de los medianos, más chicos, y ahí empezó un proceso de selección, nosotros entendimos o vimos la oportunidad como una gran posibilidad para el club, para generar una vía de ingresos extraordinarios por fuera de la histórica, que es la venta de jugadores. Nos pusimos a disposición de esta gente y por suerte Banfield logró estar a tono con las demandas de instalaciones, de programa deportivo, de personal que iba a estar a cargo de los chicos. El nivel que llegó no fue el nivel que tienen las inferiores de Banfield, pero está relacionado al mismo trabajo y la misma disponibilidad de semanas. Cada uno el lunes se hace en ruta de pase, el martes son dos versus uno, tres versus dos, el miércoles hace un poco de fútbol, el jueves definición, el viernes pelota parada y preparan el partido para el sábado. Los horarios son después de la tercera división y prácticamente hacemos todos los mismos trabajos que hace la tercera división. Es difícil, a veces nos ponemos un poco duros nosotros con eso también, porque queremos que se lo tomen con profesionalismo, pero también tenemos que entender que son chicos de 14, 15, 16 hasta 17 años que están hace seis meses lejos de su familia, entonces bajamos un poco la guardia nosotros también y entendemos que la diversión es importante, pero sin desviarnos de los trabajos que hacemos día a día para que vayan mejorando, porque también el objetivo que traen ellos es volver a China con un muy buen nivel de fútbol, que es lo que estamos tratando de hacer. Desde la preparación física, que es mi parte, la que me toca a mí, ellos siempre están predispuestos a mejorar, te preguntan a veces de qué manera mejorar, cómo tratar de mejorar la fuerza, la velocidad y eso está bueno, porque lo hace sentir a uno importante y ser parte de este gran proyecto. Realmente han logrado mucho progreso, mucho avance, y bueno, que venimos acá es para buscar lo más especial del fútbol argentino. La verdad que por toda Sudamérica el fútbol argentino tiene sus cosas muy especiales, muy importantes, entonces sí que por lo que el fútbol argentino es muy importante, entonces venimos acá para aprender eso y la verdad que los chicos están mejorando mucho.